La noche del cielo se preña de luna azul, cópula de los mundos, blanca es la oscuridad que canta el amor en los oídos. Lo vivo en el cuerpo acaricia las imágenes del quién con quién de lo vivido. Se detienen los relojes de las calzadas, con los brazos abiertos tras las puertas cerradas invocamos podar la tristeza de la memoria, limpiar el cuerpo de viejos olores, borrar la mueca de la sonrisa, encender la flama en la penumbra, abrir el espacio clausurado al baile del amor. Entintado de un color azul, el cristal con que miras el cielo, para que cuando falte luz, yo te pueda cambiar los inviernos. Me he robado un poco del sol, para que en tu mirada no falte. Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna, para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar, para que no lo encuentres, para que no se pueda borrar. En la anchura del pecho del sol, en la firmeza de su carne, anidan los rayos de la diosa blanca. Ella reúne los sueños en la copa sagrada. He sembrado en la inmensidad, la verdad para que nunca falle. He guardado un poco de calor, en mis vanos para acariciarte. Y he guardado en mi corazón, en tu piel, para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol, para que en tu mirada no falte. Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna, para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar, para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar. Y he guardado mi corazón, en tu piel, para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol, para que en tu mirada no falte. Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar. Y una noche de luna, para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar, para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar. Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar. Y una noche de luna, para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar, para que no lo encuentres, para que no se pueda borrar. Wiccas magas, dancemos cubiertas de luna, pidiendo consejo. Ritual del fuego, abrazando a la diosa. Mujeres, nos volvemos espejo. Luz de luna, despierta de su ámbar los recuerdos. Te entregamos las penas, cúbrenos con la ternura de tu manto. Con las hierbas como remedio, con la música como viento. Silencia la fragilidad con estrellas protectoras de maldad. La vida se convierte en el ayer, del hoy y la espera del mañana. Plenilunio, protégenos. Nunca temor en el futuro, nunca ausencia en el presente, nunca refugio en el pasado. Luna azul, madre anciana. Volverás a ser joven, renacida. Habitarás en los pulmones del deseo. Llévate el silencio. Mi voz de todas las mujeres que soy, te convoca. Con la mirada que traspasa el cristal de la ventana. Veo las nubes que acuestan al sol. Escucho los himnos que brotan de la tierra. El gris del viento trae el perfume de las hilas en la canción otoñal. Que transmuta lo muerto en lo vivo, la confusión en discernimiento, el despojo en luna llena. La charla está en la canción otoñal. � Gracias por ver el video. 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 Vamos con una pieza más que también es de autoría. Les comento, esta pieza es original en música y en letra. La letra es de Margarita y la música es de Manuel. Esperemos a desagradar. Gracias por ver el video. Asustan. Silvan dentro de la habitación. Eres viento. Asustan. Los muros. Las paredes. Las palabras no dichas. Los daños conquistados. Y me dejo llevar. Clamando. Como fortaleza. Quiero caminar. Y me dejo. 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 Soñar que estamos a salvo. Que sientas la canción que sale de tus manos, escuchada conmigo. Que sueñes con la inquietud de mis noches, con el alma efervescente. Proponernos ser amantes, con el corazón destrozado. Cobijarnos la tristeza, protegernos de destrozos y dolores no curados. Que nos abrace el azul del plenilunio, invocando al amor el cuarto día de cada mes. Con la protección del sí mayor y sus siete sostenidos. Conjuremos en el punto bélico a la hora en que los vientos soplan desde astros no extinguidos. Con luna en cuarto creciente, con cava, preñando nuestra estrella parida en las noches de cuerpos suminantes. Un gusto para todos ustedes, eres viento. Título de esta pieza, esperemos sea de todo su agrado. Y bueno, nosotros nos despedimos con una pieza más, que es honrar la vida. Un tema que ya habíamos presentado para el museo. Y que nos da mucho gusto volver a presentar para todos ustedes en esta noche de museo, Noche Wicca. Un tema que ya habíamos presentado para el museo, Noche Wicca. Infinito recostado, doble cara tiene el ocho. Cuatro brazos de luz, calidez del cielo claro. Cuatro de oscuridad, tenue luz de bóveda celeste. Ouroburo, ciclo sagrado, nacer, morir. Renacer en las altas esferas, polvo de luz, buscado por los amantes en noches de claridad. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Ay, tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Crecer la vida no es cachar, ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud de signidad, y es nuestra propia identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Se atiza la fogata, las chispas son estrellas, hijas de tronco y tierra. Miremos las llamas que todo lo desvanecen, en torno al fuego invocamos. Sabia de la luna menguante, diosa de la noche estrellada, triple luna creciente, crea este fuego en tu concavidad, transforma la queja, revierte la energía. De la oscuridad, luz. De lo malo, bueno. De la muerte, vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Ay, tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, en ceguecidad. Merecer la vida, es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Diosa blanca, bríndanos tu collar de seis piedras, negra obsidiana, cristal de roca, piedra de estrella, cuarzo prismático, vidrio de la adivinación. El cuerpo se arquea honrando la vida, con lengua divina, en versos y estrofas. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No necesitas lágrimas para saciar la sed, convierte tu alma en sonrisa de luna. Luz de Júpiter, luz de Venus, que la vida nos llene de amor. Señor, necesitamos más mujeres, todas. Magas huicas, con sus gritos, con su inmensidad de ola, con su historia cargada en los hombros. Que vengan enteras, vacías, manchadas, limpias y encienda nuestras estrellas. Que podamos reconocernos todas al fin, en cada una de ellas. Muchísimas gracias, esto fue Honrar la Vida. Gracias Museo Leonora Carrington por esta noche de museo, por esta noche Wicca. Nosotros somos Slam Poetry y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.